Vamos a mantener ahora a lo largo de la mañana una jornada de trabajo con los alcaldes y concejales de Hacienda de los pueblos de la provincia de Albacete. Hemos querido convocar estas jornadas para que todos los alcaldes puedan conocer de primera mano algunos acuerdos que ya los medios de comunicación conocen, como son los acuerdos firmados con Global Caja y con Caja Rural de Castilla-La Mancha para adelanto de facturas a algunos proveedores. También ese fondo que ha anticipado la Diputación Provincial para el pago de algunas facturas con compañías eléctricas que impida los cortes de luz en los municipios. Y también vamos a informarles de las modalidades de anticipo del dinero que recaudamos a través de los municipios en concepto de impuestos y que saben que se hace a través del organismo autónomo de la Diputación Provincial. Queremos ofrecer alguna posibilidad más a los alcaldes, además de la que ya existe, de que mensualmente anticipamos una pequeña cantidad del dinero de sus impuestos. Queremos ofrecerles otras vías para que cada alcalde, en función de las necesidades de su municipio, pueda asumir la fórmula que considere más oportuna de trabajo con el organismo autónomo de la Diputación. En definitiva, lo que estamos haciendo, una vez más, y siguiendo la política de esta nueva corporación de la Diputación Provincial de Albacete, es ponernos a disposición de los municipios. Nosotros, como corporación en esta Diputación Provincial, tenemos un objetivo básico y es trabajar por y para los municipios de la provincia de Albacete. Y eso hay que hacerlo de la mano de los alcaldes, que son los que representan la vida en los 87 municipios de la provincia. Y por eso, hoy, una vez más, la Diputación reúne en su salón de actos a alcaldes, en este caso a todos los alcaldes de la provincia de Albacete, porque el objetivo básico también es conocer y escuchar cualquier tipo de problema común que puedan tener los municipios de la provincia y que desde la Diputación podamos ayudarles a subsanar. Tenían un problema muy serio con el pago de factura a proveedores. Saben que firmamos unos acuerdos con unas entidades, con unas cajas de ahorro, para paliar en cierta medida ese problema. Tenían un problema muy serio los ayuntamientos del pago de facturas a compañías eléctricas, que en casos ponía incluso en riesgo el propio corte de la luz y, por lo tanto, el cierre de algún edificio. Y hemos arbitrado una solución que pueda permitir paliar esa necesidad. Hoy seguro que surgen en esta reunión alguna otra necesidad, algún otro problema conjunto que afecte a muchos ayuntamientos de la provincia y que desde la Diputación Provincial y, como digo, en esa política de ayuda directa a los municipios, pensando única y exclusivamente como Diputación Provincial en ser el ayuntamiento de ayuntamientos, vamos a poder escuchar algún otro problema y ponernos a trabajar en búsqueda de soluciones. Hoy, como digo, de entrada ya vamos a ofrecer más alternativas dentro del organismo autónomo de recaudación de impuestos que el diputado de Economía, Constantino Berruga, ya ha estado trabajando con el gerente del organismo con el fin de que los ayuntamientos puedan tener varias vías a la hora de recibir los impuestos que se recaudan en su municipio. En definitiva, y con esto termino, abrir todas las vías posibles de trabajo para ayudar a los alcaldes en el día a día y para que planteemos el trabajo de 2012, que tiene que ser el año difícil, pero el año en el que iniciemos la senda de la recuperación económica de la provincia de Albacete. Los ayuntamientos hemos sido prestadores tradicionalmente de servicios que no nos correspondían en muchísimos casos y los hemos hecho a través de convenios con quienes hemos podido, con la Diputación Provincial, con la Junta de Comunidades, en ocasiones con algunos ministerios. En estos momentos en los que hay que replantearse en la Administración Pública lo que ha dicho el Partido Popular y lo que ha dicho la presidenta de Castilla-La Mancha, y estoy convencido también, porque ya lo ha dicho como partido y lo va a decir ahora como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es que hay que empezar a aplicar el principio de una administración, una competencia. Y estoy convencido de que el año 2012 va a ser un año en el que vamos a ajustar ese principio y en el que va a haber el principio de una administración, una competencia. Que todos los ciudadanos puedan recibir los servicios que necesitan, pero que no se duplique el trabajo y por lo tanto no se duplique el gasto a la hora de prestar un mismo servicio. Yo creo que eso es una buena senda, el que apliquemos el principio de una administración, una competencia. Y por eso, pues a partir del Gobierno Nacional, que se va a constituir en las próximas semanas, el propio Gobierno Regional, que ya la presidenta María Dolores Cospedal lo ha dicho, el que no tenemos que duplicar las competencias, también la diputación y los ayuntamientos, tendremos que sentarnos a estudiar qué tipo de competencias tenemos que prestar a cada administración pública y cómo las tenemos que financiar, pensando única y exclusivamente en dos cuestiones. Una, que no falte dinero para ese tipo de servicios que hay que prestar al ciudadano, y dos, que no se malgaste dinero a la hora de duplicar competencias que en estos momentos sí están sucediendo. ¡Gracias!